Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Para bailar bien el sol, hay que tener la cintura. Para bailar bien el sol, hay que tener la cintura. No sé cómo las padoras y caliente con el sol. Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Tiene que ser bailadora, que se mueva con soltura. Tiene que ser bailadora, que se mueva con soltura. Y que tenga la cintura igual que una batidora. Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Ahora tú verás cómo se baila el sol, ahora tú verás. Ahora tú eres como se baila tú, ahora tú, tú verás Ahora tú eres como se baila tú, ahora tú, tú verás Hay que sacar bien el pie y ponerse rojo a losa Hay que sacar bien el pie y ponerse rojo a losa Bien salvo, pero hay sabrosa y moverse como es Ahora tú eres como se baila tú, ahora tú, tú verás Ahora tú eres como se baila tú, ahora tú, tú verás